¿Por generaciones me has escuchado decir que la realidad supera a la ficción? En esta ocasión les traigo los peos más terroríficos del Jaime Q. Te dejarán sin dormir esta noche. Número 7. Dejo este peo en este top, porque no solamente es un peo sino también es un gas. Aprecienlo con sus propias narices. Número 3. Ah, conchetumare, me tiré un peo xddd. Número 1. Oye, hijo de perra, te faltaron como cinco peos por mostrar. Gaia mi que xuxaweon xbbbb. Gaorasi número 1. El número por la 7m que es feo talca 1 puede no ser un peo del time pero es aún peor. El Iwatón QL del Choche en el año 777 a.C. este hijo de puta extinció a los dinosaurios. Poeta y me tirate un peo poeón xdddddd. Ya conchetumare mira esta wea perquinceele. Si el video te gustó déjame tu manito arriba y compártelo con tus amigos. Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado ahora váyanse bien a la concha su madre xdddddddd. ¿Dededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededed Gracias.